Vale, he visto que el vídeo que dormí en la morgue os gustó bastante, de hecho si no lo habéis visto os dejo aquí una etiqueta para que le echéis un vistazo. Y bueno, como veis que os gustó bastante pues esta vez he venido a dormir o intentar dormir a lo que es un tren abandonado, que os recalco el tren está abandonado pero lo que es el recinto, todo lo que es el área no está abandonado, de hecho hay trabajadores, está en uso y bueno pues está ahí también el riesgo que hay que entrar sin que te vean. Y bueno va a ser un poco duro porque no es fácil venir a dormir solo, hace un calor bestial así que vamos para allá. Bueno pues por fin he podido descansar, la verdad es que estoy un poco reventado de toda esta caminata y ahora voy a proceder a enseñaros un poco el tren porque yo creo que os va a gustar, es bastante peculiar y bueno va a ser el sitio donde voy a pasar la noche hoy. Y bueno como veis este es el baño, me sorprende que dentro lo que cabe está bastante limpio y ese es un punto a favor, a ver no creo que lo use pero no sé, solo han estado bastante sucios. Eso sí hace un calor aquí porque yo creo que aunque el revestimiento es de metal esto tiene también mucho plástico y eso hace que se junta aquí el calor. Esto en verano debes de flipar. Bien seguimos, este es como el pasillo principal de lo que es el tren. Esto es el almacén que bueno pone que antes de entrar hay que asegurarse que el pantógrafo está bajado, el pantógrafo es lo que va por encima del tren para coger la electricidad. No sé si lo hizo porque aquí habría algún tipo de maquinaria, no lo sé, es muy raro. Pero bueno como veis aquí hay ropa apilada, que esto es muy raro, yo supongo que aquí ha venido alguien a vivir hace tiempo porque esto no corresponde con lo que es el tren. Aquí tenemos los dormitorios que están cerrados, me con la puta. Vale tengo un pequeño problema ya que los dormitorios es el sitio donde en teoría debería de dormir porque se supone que hay camas y están cerrados. Alguien ha echado la llave, no sé si como he dicho antes alguien estuvo durmiendo y para evitar que viniera aquí pues lo cerraron, pero joder me rayo un poco porque si los dormitorios están cerrados no sé dónde voy a poder dormir. Voy a seguir enseñándoos el tren pero algo tendré que pensar porque dormir en el suelo si no va a ser duro. Bien continuamos con la zona que es el taller que es este de aquí, que bueno como veis está lleno de herramientas que aquí es donde llevarían todo tipo de reparaciones. Bien y vamos a continuar por aquí arriba y justamente llegamos a la zona donde pues aquí estaría el maquinista controlando lo que es el tren. A pesar de que esto tiene bastantes ventanas, son muy pequeñas y la verdad es que nos favorece mucho la visión. Bueno yo supongo que también es un tren, tampoco cuando lo vas conduciendo tienes que estar mirando a los lados porque no tienes que hacer adelantamientos ni nada. Recalco que el calor que hace aquí es bastante insoportable y no sé si yo durante el verano tendrían algún tipo de sistema de aire acondicionado porque es que si no esto sería vamos un infierno. Bueno continuamos por lo que es la sala principal que aquí es donde he puesto un poco el campamento base por eso veréis cosas mías como es esta mochila, el tipo de móvil, la otra mochila. Me llama mucho la atención algunos elementos que hay en este tren, por ejemplo esta vieja máquina de escribir, está un poquito rota por aquí, la vieja tele que nunca falla para el entretenimiento dentro del tren. También aquí tenemos otra sala que supongo que será la del generador y bueno ahí tienen esos recipientes que supongo que ahí guardarían cosas, están bien atados para que no se muevan. Y nada pues aquí ya sería salir a lo que fuera, hay ahí otro tren que lo está tapando pero esto sería la parte de adelante o de atrás no sé, la verdad es que no sé cómo funcionaría. Y bueno eso sería lo que es un poco el tren, yo creo que es bastante interesante porque no es algo muy habitual de ver, así que aún tengo tiempo, lo que voy a hacer es un poco recorrerme la zona para hacer fotos, hacer planos. Sobre todo voy a ver cómo puedo entrar en el dormitorio porque supone que es el sitio donde debería de dormir y bueno la verdad es que ya tengo hambre pero es que debo esperar porque todavía es muy pronto para cenar. Yo creo que el sitio está bastante chulo así que vamos para fuera. No sé si es que lo que no me pasa a mí por grabar una mierda de toma se me ha quedado en la cámara. Pone que apaga y encienda, pues es que lo voy a apagar, así no sé, se puede tener que quitar la batería. Vale, lo primero que voy a hacer es intentar despejar un poco todo esto porque no quiero cenar con tanta suciedad. Ya tengo bastante limpia lo que es la zona de comer, voy a sacar todo lo que es la comida y es que la verdad es que me morí de hambre y es que la cena que toca hoy es yo creo que espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sonidos Convite ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya he terminado de comer. La verdad es que la cena ha sido riquísima. Ha sido un poco turbia porque a la mitad pues empezaron como a encenderse locomotoras. Algunas salieron, otras entraron. Y claro, todo esto está oscuro. Entonces yo con las luces que doy pues se me ve mucho. Entonces he tenido que tener mucho cuidado. Pero bueno, he podido cenar por lo menos tranquilo. Algo muy rico, calentito. Y nada, pues ahora simplemente viene la parte de dormir que la verdad es que ya se está notando el sueño. Bueno, como veis aquí ya he recogido todo. Y nada, voy a dejar todo como estaba. Bueno, lo dejo un poquito más limpio eso sí. Y bueno, ahora no queda otra que ir hacia el dormitorio. Y bueno, he tenido suerte y lo he conseguido abrir. Y voilà, esta será mi habitación por un día. Voy a limpiar un poco lo que es la zona porque ahí es donde dormiré. Si mal no recuerdo, en la parte de arriba, justamente donde estaba el conductor, había como una especie de almohada. Así que la... Uy va, uy va, joder que me caigo. Pues es justamente esta que es la que utilizaré como almohada. Así que la voy a coger. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger todos mis materiales, las mochilas y todo, y las voy a meter aquí para tenerlo todo bastante protegido. Me gusta porque aquí tengo un armario donde puedo guardar las cosas y además la puerta esta tiene pestillo desde dentro, por la que la puedo cerrar sin problemas, que sé que nadie entrará. Esta es mi mochila. Esta es mi mochila. Aquí dentro. Por aquí. Aquí están todas mis cosas bastante protegidas. Y bueno, pues como siempre toca una pequeña reflexión. Como bien sabéis, dormir fuera de casa pues no es nada fácil. Algo que da bastante seguridad y que lo he comprobado es la luz. Cuando estás en un sitio muy luminoso te sientes, quieras que no, te sientes bastante protegido. Y cuando estás en penumbra, aunque el sitio sea en sí más seguro, no sé, es como que... Bueno, es lo que tiene la oscuridad. No quiero decir que tenga miedo a ella, pero sí que es un elemento bastante peculiar cuando estamos en estas situaciones. El día, la verdad, es que ha sido un poco raro, ya os digo. He tenido muchas complicaciones. Son experiencias únicas que a mí me gusta vivir. No lo recomiendo que lo haga nadie. Y bueno... Como bien dije en el otro vídeo, pues todo te pone un poco en la piel de la gente que vive en la calle. Y quieras que no, es bastante duro, es muy duro. Bueno, empiezo a refrescar un poco, ahora aquí ya es de noche completamente, así que voy a entrar ya dentro porque tengo ganas de dormir. Espero poder dormir bien. Esa es justamente mi habitación, así que si alguien pasa por lo que es este pasillo y ve el salud, va a ver que hay alguien dentro, la verdad. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Bueno, pues ya estoy listo para dormir, así que voy a dejar la cámara por aquí al lado. Por si hay que grabar algo. Y nada, apago luces y nos vemos mañana. Bueno, pues objetivo completado. Ya he pasado aquí la noche. Estoy un poco destrazado porque el colchón era un poco duro, pero bueno, quitando eso he dormido en el tirón, que eso está bastante bien. Solo me he despertado una vez por la noche. No me ha molestado ninguna de las máquinas de las que ha pasado, no he tenido ningún incidente, no. Así que yo creo que todo bien. Y pues, reto con seguido. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!